Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Los números rojos siguen acechando a la renta variable, especialmente a la española, que vuelve a tantear otra vez los 11.000 puntos. Vamos a ver hacia dónde se puede ir. Si puede seguir cayendo y hacia qué niveles, y lo vamos a hacer con Jorge del Canto, que es Anaísa Independiente. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Jorge, ya lo hemos visto, el IBEX 35 ha comenzado hoy en números rojos, parece que tantea de nuevo esos 11.000 puntos. No sé si es un nivel clave de cara a seguir en las próximas sesiones. Yo creo que no, yo creo que el nivel clave, si sigue retrocediendo, vuelve a estar en esos 10.800, que en su momento fueron una resistencia, y una vez superados son un soporte y es una zona importante. Aunque lo cierto es que a los niveles que ya llegó ya son niveles de control. No es el más importante por arriba, el más importante lo tendríamos en los 11.300, 11.400 en ese entorno, que es donde sí que se puede jugar no solo el corto plazo, sino el medio plazo del índice IBEX, y volver a retroceder a hacer nuevos mínimos anuales, que yo sigo pensando que aún no los hemos visto. Ahora, no le vamos a sacar una tarjeta roja si decide continuar al alza, pero estamos en una zona complicada. Los índices internacionales también han llegado nuevamente a niveles de resistencia muy importantes, esos 10.600 para el índice Dow Jones, que tal vez los podríamos tener en 10.700. Esa posible, muy posible vuelta a la zona del 1.160, 1.170 para el Standard & Poor's, ya muy cerquita de ellos. El índice Nasdaq también en ese entorno de los 1.900, el Nasdaq 100 también complicado. Ese entorno de los 6.000 para el DAX de Frankfurt, o esa cercanía en los 3.000 para el índice Eurostox, pues son niveles claves y, bueno, yo creo que no se van a superar en un primer intento, veremos un retroceso y veremos la profundidad. Mi opinión es que los mínimos anuales aún no se han visto. ¿Y los veremos en las próximas semanas? Más bien pensaría en meses. Yo más bien pensaría una continuación de ese primer tramo bajista que hemos visto en las primeras semanas de este año, hasta mediados de febrero. Pensaría en una continuidad, tal vez hasta ya la última parte del año, y tal vez en la última parte del año ya haber visitado esos mínimos y empezar a remontar nuevamente. Eso en cuanto a los índices, como se ha relatado todos juntos, pero si profundizamos en las divisas, por ejemplo en el euro dólar, se habló mucho de esa fortaleza que tenía el euro respecto al dólar. Ahora que tanto en Estados Unidos como en Europa se ha dicho que los tipos de interés se mantendrán bajos durante un largo periodo de tiempo, ¿cómo reaccionarán? ¿Cómo espera usted que reaccionen estas divisas? Mal. Mal porque el entorno en el que nos movemos ya no es de expectativas, de seguridad en que vamos a movernos un entorno cuando entremos en fase de recuperación de fuerte inflación, de alta inflación. Quedan muchísimas cosas por hacer y de momento hay que sanear, hay que hacer unas emisiones de deuda, hay que cubrir unas fuertes inyecciones de capital realizadas año y medio, fortísimas, que lógicamente debilitan las divisas. Ahora nos toca a nosotros, nos toca a nosotros con esos problemas que surgen en Grecia, con su nivel de endeudamiento y con su deuda, también con la deuda soberana que está emitiendo no solo Grecia, con el respaldo del Banco Central Europeo, toda Europa, y esto debilita al euro, pero yo creo que va a ser fase, ahora le toca al euro verse debilitado y después vamos a ver al dólar también debilitándose frente al euro. Pero técnicamente además es en torno del 1,34,50, tal vez a lo mejor un poquito más bajo, hasta el 1,33,90 para el euro. Es un nivel de soporte muy importante, es difícil que se pierda y cabe esperar un rebote de esos niveles. Desde luego no se va a perder con facilidad ese nivel y puede que estemos viendo un techo anual para el tipo de cambio euro dólar, techo respecto al dólar, por supuesto. Hay algo que me llama la atención en este momento que es la volatilidad. Parece que cuando el mercado sube un día, baja otro, hay mucha volatilidad, sin embargo parece que ahora está en niveles bajos, eso parece que denota que hay confianza en los mercados, pero también hay algunos expertos que dicen que es preocupante, porque cuando está en esos niveles es como el preludio de que va a haber una caída importante en los mercados. No sé si usted también comparte esta opinión o cómo ve ahora mismo esta volatilidad. Bueno, me parece un análisis demasiado, es demasiada conjetura, decir que esto es bueno o esto es malo. Hay una cosa que es cierta observando ciclos bursátiles, observando movimientos y es que hay una mayor desviación en los movimientos bajistas que en los movimientos alcistas. Es cierto que en este momento se puede decir, es la volatilidad baja y yo me diría, comparado con qué periodo, porque si estamos comparando con la volatilidad alcanzada a finales del año 2008 hasta los dos o tres primeros meses del año 2009, pues claro que sí, que es baja, pero es que aquella era extraordinariamente alta y cuando digo extraordinariamente alta, estoy hablando de que hasta el año octubre del año 2008 la máxima volatilidad estaba en niveles de 62, 63. Hubo una punta de dos o tres sesiones de llegar a niveles de 74 de volatilidad en general, en los grandes índices y sin embargo durante el mes de octubre del año 2008 hasta el mes de febrero del año 2009, en ningún momento estaba por debajo de 80, aquello era una situación excepcional y comparado con aquello, sí, es baja, pero comparado a lo que es habitual, desde luego hemos vivido momentos mucho más bajos de volatilidad y desde luego los veremos mucho más bajos de volatilidad, también más altos. Yo creo que este año es un año en el que la expectativa es de que aumente la volatilidad. Tal vez convenga explicar qué es volatilidad o a qué le llamamos volatilidad, estamos hablando de desviación respecto a una media, estamos hablando de varianzas y somos un poco más técnicos, estamos hablando de cuánto es probable o cuánto pasa a ser estándar que se desvíe un rendimiento, un movimiento de precios respecto a su valor medio. Lógicamente cuanto más alta es un síntoma de una mayor incertidumbre, desde luego es mayor incertidumbre, hay menor consistencia a la hora de evaluar cuál es la rentabilidad esperada, cambia mucho y por lo tanto para muchas carteras o para grandes carteras hay dificultades porque está aumentando el riesgo, su valuarrix está aumentando muchísimo, las coberturas tienen que aumentarse también muchísimo y por lo tanto son momentos delicados y que pueden provocar caídas de los mercados. Sí es cierto que a mí también me da la impresión de que estos momentos que estamos viviendo de ese ligero descenso de volatilidad que estamos viviendo es el preludio de algo. No sé qué, por supuesto, ya me gustaría saberlo, pero sí, yo creo que es el preludio de algo. Jorge, además hemos visto también que en las últimas sesiones el sector financiero es el protagonista tanto de las subidas como de las bajadas, no solo aquí en España sino también en Europa y en Estados Unidos. Si nos fijamos en la sesión de hoy en la española, BBVA y Santander están en lo más bajo de la tabla y además desde el punto de vista fundamental compiten por 350 oficinas en Reino Unido que ha puesto a la venta Royal Bank of Scotland. ¿Qué le parece a usted de estas entidades y cuál le gusta más en estos momentos? Ninguna de las dos, yo creo que van a recortar más. Fueron los grandes protagonistas del movimiento alcista, no solo de nuestro índice sino de todos los índices, en el nuestro, en especial por las normas de ponderación que tiene, por la composición de nuestro índice en el que una de las entidades, el Banco de Santander, pues tiene una fuerte ponderación que está por encima del 20% y llegó a estar en niveles del 23%, que junto con el BBVA entre los dos sumaban un 33, un 34% de ponderación del índice y por lo tanto fueron muy protagonistas de ese alza. Y también es lógico que si vienen descensos, estas entidades que no estuvieron castigadas de ese cuenta de que estaban repitiendo máximos del año 2007 y del año 2008. El Banco de Santander le teníamos muy rozando los 12 que fueron sus máximos antes del comienzo de los descensos a final del 2007. Entonces, bueno, pues es normal que tenga recortes. Yo creo que no les hemos visto los mínimos aún. Yo creo que van a verse finalmente resentidos en sus balances. Entonces, la crisis financiera, no me refiero a la crisis general, la crisis financiera no termina de resolverse. Siguen quedando muchísimas tareas pendientes. Esa reforma del sector, cómo se va a controlar el sector, qué se va a hacer. Es algo que de momento solo podemos hacer conjeturas, porque parece que los responsables de tomar esas medidas están haciendo conjeturas sobre qué es lo que pueden hacer y siempre hay sentidumbre. Yo desde luego la banca grande, especialmente la banca europea, de momento me mantendría al margen. Y en el caso concreto de Banco de Bilbao, Vizcaya y Banco de Santander, yo creo que van a hacer nuevos mínimos a lo largo de este año, bastante por debajo de los que ya marcaron. Y al margen también la banca mediana de nuestro país. Ahí nos encontramos con casos y casos. Hay que valorar. Verá, hace dos años cuando se castigó tanto al sector financiero, yo creo que sucedió una cosa, ¿no? El mercado fue consciente de que alguien en la banca estaba mintiendo, no estaba diciendo la verdad, estaba ocultando datos, pero nadie decía quién. Y esto pasa como en un colegio cuando está el profesor escribiendo en la pizarra, alguien tira una tiza, se gira, pregunta quién ha sido y nadie levanta la mano. Castigada toda la clase. Esto ya se ha superado y ahora ya conocemos entidades que no tienen problemas, que están saneadas y que han descendido mucho. Se cuenta también de que la banca mediana en el último momento alcista pues lo terminaron muchísimo antes que los grandes bancos y tuvieron severos descensos en los últimos meses. Y algunos de ellos están en niveles de soporte muy interesantes. Estoy pensando, por ejemplo, en un banco popular que tal vez, si se pensara, yo no digo que yo esté pensando en comprar, nada más lejos. Pero si alguien estuviera pensando en comprar banco popular, los precios actuales son atractivos. Sin embargo, nos encontramos con Bank Inter, que yo creo que no es atractivo aún a los precios a los que está. Habría que analizar caso por caso y banco por banco como se encuentran. Es distinto. Yo creo que en lo sucesivo, en este año, va a sufrir más la gran banca que la banca mediana. Pero también me puedo equivocar en este pronóstico. Jorge, esperemos que no. Si le parece, vamos a analizar algunas de las compañías en profundidad, pero lo vamos a hacer en nuestro siguiente bloque.